Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Towns. Si he empezado con estos, pues sigo con estos. Voy a subir un nivel y voy a darle órdenes para construir muros ahí. Se me ha olvidado pulsar Shift. A ver, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? No lo tengo muy claro, porque no lo he estado pensando, pero sí que tengo que arreglar un poco la producción de trigo, la producción de comida, porque si no, no estoy por donde avanzar a ninguna parte. Y me gustaría encontrar carbón o algo así. Bien, tenemos árboles para recolectar aquí, así que voy a darle órdenes de recolección de árboles. Esto aquí, gracias. Gracias, me he olvidado ponerlo a pantalla completa. Vale, recolectar todo esto. Y esto también. ¿Por qué no? A ver, tenemos pollos, tenemos un montón de frutas. Es un buen sitio en realidad para haber comenzado. Vale, dame todo esto también, gracias. Y estos trocitos. Tenemos suficiente manera para empezar. Lo que puedo hacer ahora es minar aquí dentro y hacer algo ahí dentro, supongo. Pero veamos, de alguna manera se puede hacer esto de manera automatizada, pero ahí no lo tengo muy claro tampoco cómo. Vamos a crear más comida. Sí, tenemos 10 panes en total. 10 panes de producción de total y 8 en producción actual. Pone que tenemos 2. Bueno, ahora 1 porque Melina está comiendo. Hola, muy gorda. Hay que fastidiarse. Todo el mundo está durmiendo por ahí. Sí, yo lo suyo construí una casita para esta gente, pero así que sí que voy a minar aquí un trozo. Bueno, cuando acaben de recolectar frutas. Y de hecho, primero voy a hacer un barril porque eso les ayudará a tener la comida de una manera más organizada. No, ahora que lo pienso... Ya veis que soy bipolar. Ahora que lo pienso voy a hacer un barril aquí dentro. Así que primero mino esta zona. Y luego lo que hago es minar una pequeña casita aquí dentro. Primero un pasillo, así de corto. Y aquí una zona de almacén, por así decirlo. Un almacén pequeñito así. Sí, muy bien. Tengo que cortar esto y esto también. ¿Qué es eso? Barro. Quita todo el barro de ahí anda. Guarros. Muy bien. Aquí estará mi almacén. Sí, esto está bajo tierra, creo. No, espera. Sí, está bajo tierra, como podéis ver. Así que voy a crear contenedores, barril para comida cruda. Voy a crear 2 para empezar. También podría crear barriles para materiales, la verdad. Porque si no ocupo mucho espacio ahí, sí voy a crear 2 barriles aquí. A ver si se llevan la tierra, además. ¿Qué es esto? Vale, son frutas. Ahora podéis hacer esos barriles y ir llenando las cosas. Además, me gustaría hacer una mesa de carpintería más. Porque si no, van a estar mucho tiempo haciendo estas cosas. Por ejemplo, voy a hacer una mesa de carpintero y un costrullador de madera. Y además, ya que estoy, voy a hacer una mesa de albañil adicional. ¿Qué más tengo aquí? ¿Tengo algo útil para los albañiles? No. Solo tengo cosas de cocina y demás. Esto se llama nuestra panadería, como ya dije. De hecho, voy a poner un horno adicional y una mesa de panadera adicional. Lo suyo sería que recogierais esto, tíos. Voy a hacer un molino. Ganja de vacas mu. No, voy a hacer un molino aquí. Así tengo 2 ya. Vale, lo que no entiendo muy bien es la producción de grano como funciona en esta versión del juego. Si tengo que, a ver, habéis construido, si van construyendo las paredes, como podéis ver, ya tendré dos niveles de paredes. Y luego solo me faltará hacer un tejado encima. Que se hace con... Con andamios que están aquí en alguna parte. Estos. No sé cómo funcionan, pero ya lo descubriríamos juntos. Los dos iba a decir, como tengo un suscriptor que me está viendo constantemente. Pero es muy fiel. Vamos a hacer un... Vamos a hacer... Vamos a completar esto primero. Luego haremos un sótano y una casita ahí dentro, supongo. O algo así. Me gustaría tener ya casas para estos tipos. Porque no tienen ningún lugar para dormir. No pueden descansar por ahí. Simplemente duermen en la tierra. Veis que aquí está... No sé si es... Si es Juliana. Juliana ha estado durmiendo directamente en el barril. Le había traído un trozo de madera o lo que sea. No, ha traído flores azules. Con buena mujer que es. Ha habido florecitas y estaba durmiendo ahí dentro del barril. Bien, ahora Roger ha ocupado su puesto. Que ha traído barro. Como buen hombre que es, ha traído un barro y está durmiendo dentro del barril. Ocupando todo el espacio con su horto culo. Pero bueno, esta zona podremos eliminarla eventualmente. Pero de momento la dejo por si alguien quiere traer algo. Y es demasiado vago como para ir aquí al almacén. Vemos que tenemos dos carnes crudas de ave. Y no tenemos panes. Así que tengo que recolectar esto. A ver, ¿cómo se usa arar? No, recolectar. Vamos a recolectar esto. ¿Vais a recolectarlo? Sí, van a recolectar el grano. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, pero ¿cómo puedo hacer esto de forma automática? ¿Tiene que haber alguna manera? Puede que no. Pero bueno, si alguien sabe cómo hacerlo de forma automática. Cómo decirles que cojan el trigo de forma automática. Ya me lo diréis en los comentarios de este vídeo. A ver si aquí... Ah, vale. Recolectar. Árboles y plantas. Si veis que puedo recolectar automáticamente. Vale, ya lo he descubierto. No hace falta que lo digáis en el vídeo. Seguro que un tipo ya estaba comenzando a escribir ahí el comentario abajo. Y le dio pausa y ahora cuando lo ha visto dice... Joder, no, ahora no me hace falta. A ver, ¿cuántos tengo aquí? 4 por 4 son 4, 8, 12, 16. Tengo que poner 16, entonces. A ver, 16, sí. Que hagan 16 siempre de esto. Y que hagan harina. ¿Con qué pueden hacer harina? Recolectar, cocción, cocinar. No sé cómo pueden hacer harina. Pero bueno, supongo que la harán automáticamente. ¿Están comiendo el trigo directamente? ¿O qué hacen? No guardéis el trigo ahí. Puedes admitir el trigo aquí porque... A ver, voy a ir... Destinar contenedor, no permitir trigo. ¿Dónde está? No veo el trigo. Grano. Se llama grano en esta versión, ¿vale? Destinar contenedor, no permitir grano. Y vamos a contener el grano aquí fuera. Porque si no, van a tardar muchísimo tiempo en llevar el grano hasta aquí. Y luego en volver hacia los molinos. Así que vamos a poner un barril para comida cruda. Solo de trigo aquí al lado. Aquí, de hecho. ¿Qué hace esta gallina? Estaba con un símbolo raro sobre su cabeza. Aún no han construido esto porque no tienen piedra. Ahora que me fijo, creo que eso sería una buena razón para no construir una cosa así. ¿Estas piedras están volando? ¿Qué les pasa? Tienen toda la pinta de estar volando. Voy a cortarlas. No me gusta que vuelen. A ver cómo las minan. Sí que pueden. Había piedras volando. Ay, qué joder. Esto es como en Minecraft. Esto es incluso peor que en Minecraft. No, es un buen juego en realidad. Me gusta mucho. Yo me divierto viendo a esta gente sufrir, morirse de hambre. Por ejemplo, Leoni ahora está muriéndose de hambre. ¿Veliusbark se ha suscrito a tu canal de YouTube? Bienvenido, Veliusbark, a mi canal. Aquí estoy yo viendo cómo Leoni se muere de hambre. No, se ha ido a comer una fruta, de hecho. No es tan útil como parecía. Hay un montón de manzanas aquí. Nadie va a recogerlas. Estos tipos son unos sentidos totales. Pero sí han traído una roca aquí dentro, el molino. Y no sé si habían ya ido a buscar una vaca para poder meterla ahí dentro y comenzar a moler más grano, más harina para convertirla en más pan. Por su parte. A ver, tenemos más roca aquí. No, vamos a minar más roca porque si no esta gente no sabe qué hace. Shift, shift y shift. Vamos a minar eso también. Y aquí podríamos incluso hacer una pequeña mina de roca para abajo. Vamos a cortar un agujero, cavar, vamos a cavar un agujerito aquí y vamos a poner una escalera para abajo. Las escaleras se hacían aquí, escaleras. No, pero estas no son, estas no son las que me sirven. No sé si puedo poner una escalera así. ¿Puedo poner una escalera así ahí? Aparentemente sí, vale. Porque ahora, aquí abajo, a ver. Espera, ¿qué es esto? Vale, este es el nivel del suelo. Aquí abajo ahora hay un trozo, aparentemente, como podéis ver. Y hay un río subterráneo, qué guay. No sabía que hay ríos subterráneos en este juego. Pero sí, a ver si puedo poner una escalera aquí. Y podré ir abajo para eliminar esta roca para que todo el mundo tenga suficientes materiales como para hacer cosas. Ya tenemos dos molinos, muy buen trabajo. Oliver y Benji, Dego y Roger. Habéis hecho un buen trabajo. Comentario, de hecho, Thebellious Bark ha comentado en mi primer vídeo de Towns001. Así que supongo que se ha suscrito por ese vídeo. Así que bienvenido al segundo vídeo. Tengo mil y pico suscriptores, pero creo que solo 50 de ellos ven mis vídeos, así que me da igual. Julián está durmiendo aquí. Sí, me dan mucha pena estos tíos. Voy a construirles unas casitas o algo. Voy a minar esta zona, venga. Vamos a minar aquí. ¡Ey, ahí no! Vamos a minar aquí. Aquí, he dicho. El ratón me va un poco raro. Vamos a minar aquí. Sí, ¿veis que me va un poco raro la selección? Bueno, vamos a minar aquí otra vez. Un pasadizo. ¡Mierda! No quiero minarlo así. Fuera y fuera. Quiero minar un pasadizo aquí. Y convertirlo en cuarteles para que esta gente viva de momento aquí dentro. Y aquí, de hecho, también. Voy a minar esto también. Sí, creo que bastará para un par de zonas de viviendas. Y luego haré un pasadizo más por ahí para que... No, de hecho, me gustaría hacer una pared aquí para que esto sea un pasadizo. Así que voy a minarlo más para allá. Y así no les molesto mientras duermen o algo. A ver qué paredes voy a poner. No, no voy a poner paredes de momento. Alguien hace la escalera, por favor. Nadie se preocupa por hacer una escalera. No sé si es esta escalera siquiera. Madera, madera. Quizás sea otro tipo de escaleras. Pero no, es que yo no veo ninguna más. Las versiones antiguas serán muy distintas. Voy a construir un muro, sí. Vamos a construir un muro de tronco. Muro básico. Muro de troncos, vaya. Nada, vamos a construir muros de piedra que no se llaman vagos y cutres. Oh, ya sé por qué no están construyendo la escalera. Porque no tienen madera. Seguro que todo el mundo está gritando a la pantalla diciendo, tío, que no tienen madera. Pues vamos a cortar un bosquecito por aquí. Vamos a cortar este bosque que es muy feo. Sí, muy bien. Ahora ya no habrá bosque ahí. Venga, id a cortar bosques todos. Tenemos comida. Tenemos comida suficiente. Veamos. Proción. Tenemos dos panes. Basterán para un rato. De hecho, a ver, tenía que gestionar contenedor, no permitir nada. Y ahora solo permitir grano. Bueno, y harina. No, harina la voy a permitir aquí. Que se supone que tenían que traer un barril aquí también, creo. No, no lo tenían que traer. Pero sí, voy a permitir harina y panes aquí dentro. Barril de camila cruda. Y estará... Tendré que ponerlo fuera de aumenta. Sí, ahí mismo. Eso será el barril de comida. Y de harina. Mientras tanto, están recogiendo árboles para poder construir toda la mierda que yo les ordené construir. Voy a cortar esto también. Cortar planta carnívora, que no me gusta esa planta carnívora. Me cae mal. Es muy fea. Vemos que hay vacas salvajes por ahí, por si queremos construir otro molino. No serán de utilidad. Veo que el pueblo avanza de buena manera. Creo que sobreviviremos, al menos un día más. De hecho, hemos sobrevivido ya siete días. Una semana tiene un pueblo. Esta gente aún no ha pasado ninguna noche. Porque aquí los días son perpetuos. Pero sí, el futuro de esta pequeña nación pinta bien. Yo creo que conseguirán sobrevivir. Veis, ya Oliver ya ha construido un horno. Oliver me cae bien. Creo que será el líder de este pueblo. Porque es un tipo muy responsable. Sabe lo que hace. Y cuida de los demás. A diferencia de Arabella. Que simplemente va ahí con su vestido rosa. Y... Aunque bueno, no se preocupa de llevar troncos de madera con su vestido rosa. No se preocupa de mancharlo. Supongo que incluso Arabella servirá de algo en el futuro. Así que... Creo que va a funcionar bien esto. Malkin está durmiendo sobre la mesa del banil. Sadon está. Seidon. Sadon. No sé cómo se llama. Está comiendo un pan del barril. Muy bien. Muy buenas cosas. Gestionar el contenedor. No voy a permitir nada aquí de momento. Y ahora voy a permitir harina. Y panes. No. ¿Dónde están los panes? No lo veo. Carne. Pescado. Grano. Carne. Carne. Filete. Carne. Huevo. Leche. Nada. ¿Dónde está el pan? ¿Estoy fiego o no veo el pan? Creo que estoy ciego. Pero bueno. Atrás. ¿El pan no es comida cruda o qué le pasa? Porque aquí hay panes dentro, ¿no? No, no hay panes. Hay flores amarillas, flores azules, barro. No tendría que permitir barro ahí en realidad porque siguen haciendo barro. Pero al final no servirá de mucho. ¿Por qué no han hecho esta escalera? A ver. Me han mandado a hacer una escalera aquí. Escalera hacia abajo. Sí, aquí mismo. ¡Aire! No, una escalera en aire no. Una escalera aquí. ¿Cómo se hacen las escaleras en este juego? No tengo la menor idea. Creo que no lo estoy haciendo bien. A ver. Ahora vas a hacer... Sí. Esta tía va a hacer algo definitivamente. Ha cogido unos troncos. Y... Sí. Sí, sí, sí. Han puesto una escalera. Pero ¿por qué no la veo? No veo una escalera aquí. No entiendo cómo funciona esto. Así que... Nueva tarea para los que comentéis en los comentarios. Explicadme cómo funcionan las escaleras porque no tengo la menor idea y no sé cómo bajar ahí abajo. Porque me gustaría minar toda esta zona. A ver, ¿cómo puedo minarla? ¿Puedo minarla si quiera? A ver, ¿puedo minar este agujerito? Sí que puedo minarlo. Supongo que necesito más espacio para la escalera o algo así. Voy a intentar hacer otra. Venga. Vamos a poner una escalera aquí. Por favor. Escalera. A ver si alguien la pone. O, Biox. Están creando... Está muriéndose de hambre. Vaya, eso no es buena señal. Tenéis un montón. No, no tenéis manzanas. Ya voy a recogrecer manzanas. Porque si no todo este mundo se muere de hambre. Y no sería un buen... No sería una buena cosa que poner en el historial del poblado. Que toda la población se ha muerto de hambre. Han puesto una escalera de manera que no me interesa. Genial. Sois idiotas, tíos. Destruir la escalera. Lo siento. Pero lo habéis hecho fatal. Vamos a poner una escalera aquí abajo, por favor. Aquí. ¿La podéis poner ahí? No la podéis poner ahí. Porque hay piedras. No sé cómo funcionan las escaleras en este juego. Lo suyo sería ponerla ahí. Pero es que nadie va a hacerlo. No tengo muy claro cómo funciona esto. A ver. Bien. Ha crecido un poco de grano. Así que ya pueden crear más harina y más pan. Con lo cual no van a morir de hambre. Además tienen un montón de manzanas. De hecho esta gente está durmiendo bajo los manzanos. Acaban de llenarse el estómago de comida. Yo los entiendo. Yo cuando como también tengo ganas de hacer una siesta o algo. Vamos a crearles una zona de comida. De casa. Más bien. Alguien ha muerto. Veamos. Habitación de taberna. Vaya. Taberna. Balcón. Arena. Taller. Hospital. Cocina. Habitación personal. Vamos a hacer un par de habitaciones personales. A ver. Queremos un espacio para el caminito. El pasillo. Otro espacio para el muro. Y a partir de aquí serán todas zonas de vivienda. Bueno. Aparentemente solo pueden ser de 3 por 3. Así que vamos a hacer un par de 3 por 3. Vamos a empezar por la otra parte de hecho. De hecho. Crear una escalera. Acabar una escalera. Vale. 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 Así es como se hace. Vale. Pues vamos a hacerlo así. Acabar una escalera. A ver si así funciona. Y vamos a crear una habitación aquí. Para empezar. Ya digo. Un espacio para la carretera. Un espacio para el muro. Y una habitación aquí. Vamos a hacerlas así. De este tamaño. Habitación de Malkin. Malkin es el primer habitante oficial de nuestro pueblo. Felicidades. No sé quién es Malkin. No sé si ha hecho algo importante por el pueblo. Supongo que no. Porque todos estos tipos son unos vagos. Seidon es el segundo. Vamos a hacer habitaciones así de momento. Porque a ellos no les importa. Son demasiado vagos para quejarse. Vamos a mirar un par de trozos de tierra aquí también. Para poder crear dos zonas más. De momento. Luego ya crearemos más. Esto todo es temporal. Vale. Ya han creado unas escaleras. Muy bien. Ahora podré bajar allá abajo. Y luego podré subir arriba. Porque para eso sirven las escaleras. Sirven para bajar y subir. A distintos niveles. Juliana y Roger. Cuatro habitantes tenemos aquí. Ahora irán aquí a dormir. Veis que Malkin ya está dormiendo en su habitación oficial. Aunque sea solo un suelo. Pero es una habitación. Es como una zona privada que tiene. Así que ella no se queja. Voy a intentar cavar algo aquí. A ver cómo funciona esto. Voy a intentar minar esto. A ver si puedo. A ver si puedo minar esta zona. Decidme cosas. ¿Puedo minar eso? ¿Pueden bajar estos tipos o no? Creo que no. Hay un pájaro que se ha metido ahí dentro. No sé cómo. No sé ni para qué. Pero el pueblo avanza bien. Creo que vamos a sobrevivir. Y eso es lo más importante. Porque un pueblo sin personas. No es muy divertido. Y sería una serie aburrida. Si fuera solo un pueblo muerto. Supongo. Así que nada. El capítulo se va a acabar aquí. En el próximo ya intentaremos mejorar un poco la situación con las viviendas. Intentré descubrir cómo bajar ahí abajo. Porque quiero tener una mina de piedra. Y no tener que picar piedra a su precisie todo el rato. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os tozca. Hasta la próxima.